¿Qué tal? Estamos en un programa más y hoy estamos muy contentos porque es Nochebuena y mañana Navidad. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, licenciadas? Ahí te sale mi canción. Hoy Nochebuena y mañana Navidad. Así es, así es. Y estamos muy contentos de recibir a la licenciada Janela García, quien tiene infinidad de cosas que hacer en la vida y aún así nos está acompañando. Es psicóloga clínica especializada en atención a víctimas de la violencia y abuso sexual. Además, tiene una maestría en transgeneracional. A ver, tú dime en qué es tu maestría porque está bien complicado decirlo. Terapia transgeneracional y con celaciones familiares. Y además es perito en psicología del Tribunal de Justicia del Estado de Baja California. Así que la señora está hoy adaptándonos pura información de calidad. Hoy es Navidad, muchachas, Nochebuena, perdón, y estamos aquí pues reunidos para hacer nuestro programa de Nochebuena, pero quisimos invitar a la psicóloga. ¿Por qué? Porque hoy nos agarran los sentimientos a flor de piel, pero grueso, ¿no? ¿Y cómo podemos manejar estas situaciones, licenciada? Generalmente en Navidad, en Nochebuena, cuando se reúne la familia, queremos arreglar asuntos o se nos remueven asuntos del pasado. Y empezamos a acumular ese estrés, esa ansiedad por querer limar las perezas y a veces no estamos preparados para hacerlo. Y hacemos con actos de violencia en la cena de Nochebuena. Empezamos con el cito y luego le subimos con el traguito. Y aparte con el traguito, como que no, ¿verdad? Sí, como que no es muy, este... Recomendable ponerse ahí, tú tienes Navidad. Si quieres arreglar problemas, vayan con la psicóloga, ¿verdad? Sí, no es el momento ideal. Es una noche para reconciliarnos, para disfrutar. Estamos celebrando, pues, en nuestra religión católica lo que es el nacimiento de Jesús. Y sin embargo empezamos a lo que viene siendo arreglando cosas del pasado. Yo recomiendo que no lo hagas en Nochebuena. Hazlo en otra temporada, en otro día, en otro mes, con la gente correcta y en el momento correcto para poder limar esas perezas. Y tienes que saber qué quieres arreglar. Porque a veces están pagando los platos las personas que no tienen nada que ver con tu asunto. Están pagándolo generalmente de tu esposo, tus hijos. Cuando tienes un conflicto relacional con tu mamá o con tu papá, ¿qué recomendamos? Iraterable. Eso es lo que recomendamos. Y, pues, ese comer, tomar a gusto, relajado, saber estos regalitos, dice yo, a dormir y quedarse atoraditos. Es que digo, no falta que la tía Chonita, la tía Juanita, y hay siempre, hay siempre en todas las familias, creo que hay como alguien conflictivito. ¿Cuándo te casas, mi hijita? Llega a Ecuador. No es momento, no se enoje, no. Sí, es un pecado. Pasan el trago y agarren mi salud y después arreglan, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ¿cuándo podría ser como que el momento propicio para tener, por ejemplo, este tipo de pláticas, tal vez para resolver un problema con quien hayas tenido algún roce? Sobre todo, porque digo, del amigo te despegas y ya no le hablas y que te importa y lo borras de Facebook y de todas tus redes sociales. Ya no me interesa saber nada de tu vida, pero pues la familia, ahora sí que ni cómo le corras, porque la familia viene junto contigo. Ay, depende, hija, te aviso. Yo tengo bloqueadas por a Varia, y a Varia las quiero mucho. Perdón, sigue. Ya saben que aquí a veces se nos salen ciertas cuestiones. El verdadero yo. Ya van a empezar a arreglar sus cosas aquí. Y que estoy aprovechando, ustedes no saben que estoy aprovechando que está aquí para que me digan que me digan. Quieres acortar todo su fua. Pero ¿cuándo sería como el momento indicado o propicio para que se resolvieran como este tipo de problemas o de roces para tener una bonita cena de Navidad tranquila y que estuvieran todos de una manera, pues, a gusto, papachados? Generalmente queremos resolver las cosas en Nochebuena. Yo les recomiendo que nosotros, como seres humanos, siempre tenemos que mantener un equilibrio en nuestras emociones. Es importante sanar primero nuestras relaciones importantes, esos vínculos con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque generalmente lo están pagando las gentes que no son las que causaron este conflicto, como los hijos, los hermanos, la pareja. Entonces nosotros tenemos que buscar ayuda psicológica. Dicen que las personas sanas son las que buscan ayuda psicológica. Y las no sanas son las que dicen que nunca necesitan ir con el psicólogo. Ni nutriólogo ni psicólogo. De hecho, ahorita que lo dice, perdón que lo interrumpa, yo creo que siempre es algo que yo siempre digo a las personas. Por ejemplo, hay gente en mi familia que también, o amistades, que ha pasado que yo les he dicho, ¿por qué no vas con un psicólogo? Y la gente automáticamente lo toma como no estoy loco. O sea, para eso estudian, se los juro, para ayudarnos. No, además si estás loco, vete. Todos tenemos un poco de locos. Pero si estás loco, vete con este psiquiatra, ¿no? Vas con un psicólogo. Pero de verdad, cualquier persona tú le dices, es que yo con el psicólogo. Pero es que yo, o sea, y después así como que si, como si les dijeras así. Sí, sí. Así funciona. Realmente, o sea, todos creo que tenemos, siempre lo he dicho yo como burla, pero creo que tenemos un poquito de locura todos dentro de lo que cabe. Claro, tú no me mienes. Pero sí hay que ir con el psicólogo, ¿no? Para eso estudian, ¿no? Para ayudarnos, la verdad. Claro, claro. Nos vamos a ir a un corte y no se vayan, por favor, porque vamos a regresar con la psicóloga. Y otro tema muy importante que suele darse en estas fechas, que es la cuestión de la depresión, precisamente por las fechas decembrinas. Quédense con la receta de la chef y con la cápsula de mí. Muy bien. Cuatro etnias. El secreto mejor guardado del Mercado Hidalgo. Un restaurante bar que ofrece cocina de autor. Cerveza artesanal y vinos de la región. En el segundo piso del Mercado Hidalgo encontrarás un ambiente único. También ofrece desayunos y una deliciosa barra de café. Para desayunar, comer o cenar, cuatro etnias en el Mercado Hidalgo. Cuentan con menú ejecutivo por solo 150 pesos. Reservaciones al 684-1733. Te invitamos a conocerlos en Facebook. Cuatro etnias. Justo en la última esquina de México encontrarás una explosión de sabores. Deliciosas tostadas de atún, pulpo, aguachile, entre otras. Clamatos para la cruda y nuestro único e inigualable pozole de camarón. Ven y disfruta de una espectacular vista al mar en un ambiente completamente familiar. A un lado del paro en Playas de Tijuana. Regálanos un like en Facebook. Estamos en Avenida del Pacífico 314-2, sección Monumental. Playas de Tijuana, 609-4446. El camarón pozoleiro. 15% de descuento mencionando este anuncio. Las Amapas, cocina norteña. Conoce nuestra fresca y deliciosa variedad de platillos. Directo de Sinaloa a nuestra baja. Pide nuestra tabla de carnes con asada, adobada y tripa. O si prefieres mariscos, también tenemos algo para ti. Ven y conoce nuestro menú. La mesa está servida en Paseo Pedregal número 1225 en Playas de Tijuana. Para más información, 449-6378 y danos un like en Facebook. Las Amapas, cocina norteña. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a su segmento de cocina. Hoy vamos a hacer algo súper, súper rico. Vamos a hacer unas empanaditas de wonton con un quesito de frutos secos. Si te encargaron la cena de Navidad y otra vez platones de quesos otra vez, vamos a hacer algo diferente para que tengas una botanita variada que tus invitados van a disfrutar mucho. Primero vamos a hacer nuestro quesito. Vamos a moler nuestro queso crema. Nuestro queso. Vamos a poner los frutos secos. Yo los tengo ya picados. Vamos a ponerle poquito piñón y nuez. El piñón sí lo puse entero porque masticarlo va a estar súper rico. Y la nuez está picadita. Le vamos a añadir un poquito de canela en polvo. Un poquito de azúcar, de preferencia azúcar morena. Y vamos a mezclar nuestros ingredientes. Ya que tenemos listos nuestros ingredientes, vamos a hacer nuestras empanadas. Para esto vamos a alzar nuestras hojitas de wonton. Previamente ya tenemos nuestro huevo y ya mezclado la yema con la clara. Y puede ser con una brochita o con la misma cuchara. Vamos a ponerle un poquito de huevo en las orillas. Y al centro vamos a tener nuestro queso. Y lo vamos a cerrar en forma triangular. Vamos a ponerle un poquito de ate. Puede ser de guayaba, de membrillo. Es el quesito con nuestro ate. Es súper rico. Y vamos a cerrarlo en forma triangular. Ahora vamos a limpiar. Vamos a despejar aquí un poquito nuestra área. Y lo que sigue es que vamos a freír nuestras empanaditas. No necesitamos el huevo ni nada. Y listo. Vamos a freír. muy rico. Y ya estamos listos para sacar nuestras empanadas del aceite. Y pusimos servilleta para que se empiece a absorber para que no nos quede tan grasoso. Vamos a que queden doraditas, doraditas Y más doradas más bonitas y más crujientes Bueno, ya tenemos listas nuestras empanadas Y ahora las vamos a rociar Tiene que ser caliente Para que pegue bien el azúcar Vamos a rociarlo con un poquito de azúcar Granulada morena Si no está calientito, no pega y se nos cae todo Vamos a ponerle el azúcar Y le vamos a polver también con canela Y después yo uso casi siempre un colador para queser Que estuvo ya más parejito Y listo, ahora vamos a emplatar Tenemos las empanadas Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Espero que les guste esta receta Unas empanaditas ricas de queso con frutos secos Ahorita vamos a probarlas Están calientitas Y nada más señora Para consentir a sus invitados Espero que les haya gustado Yo soy la chef Sandra Vásquez Y les espero en el próximo segmento Muchas gracias Hola, bienvenidos a Casa Linda Edición Navidad Seguimos con nuestras decoraciones navideñas preciosas Y vamos a hacer un centrito de mesa Una decoración en realidad Porque la pueden poner donde ustedes gusten Súper fácil, rapidísima de hacer ¿Quieren saber cómo la vamos a hacer? Pues quién sabe Y estamos listos para empezar Como ven aquí tengo una base de vidrio Un jarrón Puede ser redonda, cuadrada Como ustedes quieran Yo justamente tengo esta Y lo que vamos a hacer es poner Algodoncitos adentro Para empezar Algodones Es nuestra base Porque vamos a hacer como un Árbol de Navidad Pero así súper cool, rústico Muy lindo Como verán ahorita está como muy, muy demasiado Está utilizando muchísimo Todo lo que es colores neutros Sútil, sútil el rollo Y lo que le vamos a poner ahora es Se llaman snowflakes Copitos de nieve Y una vez que ya lo ponemos ahí Le ponemos shakiri, shakiri Bate loquito Y listo Y ahora lo único que vas a empezar a hacer Estos son palitos que yo compré En una tienda Pero tú puedes literal Cortarlos de tu árbol Y hasta así que están todos largos Y por todos lados Y se va a ver lindísimo Y vas acomodando Por frente Por atrás Y así vas a ir acomodando Todas tus ramitas Hasta que quede como tú quieres Listo Acabé de colocar mis varitas Que así ya me gustó a mí Así que se ve como Como si estás en el bosque Nevadito Si te fijan así los palitos Y la nievecita Y que vamos a poner ahora Miren Mini esperas Recuerden Yo les doy los tonos Que a mí me gustan Pero ustedes lo pueden hacer Como ustedes quieran Aquí vamos a colocar Estos copos de nieve Que están divinos Y así Sigues poniendo Todas tus decoraciones Ya le puse Todos mis ornamentos Ahora va La lucecita Son unos reds preciosos Que se pierden Por ahí Por allá ¿Qué tal? ¿A poco no se ve hermoso? Les recuerdo Que a veces Las lucitas Estas tipo LED No las ven ustedes Porque yo tengo luz blanca Así echándomela a mí Pero créanme Que se ve divino Y no hay que acomodarlo Así perfecto Así que se van por todos lados Está mucho más Maldito Y pues para terminar Me gustaría como que La nieve Y nos va a nevar Y le pones Un poquito alrededor El espacio Donde lo vais a poner Y listo Terminamos Me encantó Estoy emocionadísima Está precioso Si algo hacen Más o menos Parecido a esto Mándenme fotitos A mis redes sociales Me encanta verlas Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden Denle like Compártanlo Con todos sus amigos No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Los quiero Feliz navidad Mantenerse fit Es lo de hoy Y siempre Porque cuidar tu salud Nunca ha sido una moda Visita las instalaciones De Neo Spa El gym de las torres Años de experiencia Nos avalan Contamos con horarios Súper accesibles Para que no haya pretexto Una extensa variedad De clases Con el método Les Mills Y un área de aparatos Totalmente equipada Nos encontramos En una céntrica ubicación Boulevard Agua Caliente Número 4558 Nivel terraza En las torres Llama al 686-5462 Y 686-5393 Pide tu cortesía En recepción Búscanos en Facebook Neo Spa El gym de las torres Corazón en Facebook Umbres Ainst kra Adiós Ahora Yo %. E дети Fin En las torres La Rosa Am simple Son Su c Y ya estamos de regreso y quería preguntarle algo, licenciada. Yo he escuchado por ahí que en estas fechas la gente tiende a deprimirse, que a mí se me hace algo raro porque como que en mi caso, gracias a Dios, como que es al revés, no es toda felicidad y todo, pero sí es cierto que la gente se deprime en estas épocas. Es más común que lo que se conoce. La depresión es un trastorno afectivo. Bueno, generalmente estas fechas son para celebrar y muchas veces tu familia puede estar en otro estado, en otro país, o tienes situaciones familiares de separación y pues te viene la depresión. Además, también hay muchos problemas económicos. El aguinaldo no te va a alcanzar para pagar toda tu tarjeta de crédito, todas tus deudas, no va a venir tu abuelita, tu mamá. Y empiezas a hacer de esta fiesta y de esta celebración un drama. Aparte, déjenme comentarle que la depresión no es algo que uno elija, porque existe la depresión, lo que viene siendo el trastorno mental, algo que no se elige, sino que te llega, porque es una deficiencia de la producción de los neurotransmisores. Es algo que no se puede manejar nada más como echándole ganas. Eso es la depresión. Pero hay factores externos que pueden detonarle. Generalmente es hereditario, pero también se incrementa a través del estrés, a través de todos los problemas que existen actualmente, de cambios hormonales, y se va incrementando hasta llegar a ser severa. Por eso se recomienda que cuando ya te está produciendo a ti no trabajar, dormir de más, no atender tus labores de tu casa, tu vida personal, tienes tú que ir con un especialista, en este caso con un psicólogo, para que te pueda evaluar, y después te puede canalizar con un psiquiatra. Ojo, que ocupen un psiquiatra, porque el psicólogo dijo, vayan al psiquiatra, no quise que estés loco, es que ya necesitas medicamento para balancearte químicamente, ¿correcto? Exactamente. Y entonces no es porque ya te van a meter a un manicomio, porque de verdad le tenemos miedo, dices, bueno, yo duermo mucho, pues estás durmiendo mucho porque estás deprimido, no me quiero levantar, estoy tapada hasta aquí, y sí se da cuenta uno cuando estás cayendo en depresión. O sea, ¿cómo? ¿Soy depresiva? Sí, si eres depresiva, claro. Claro, entonces, cuando te tapas hasta acá y no quieres con la vida nada, pues estás deprimida. Ahora, hay veces que son factores externos y que con una charla o con tomando actividades de tu vida lo puedes resolver, o siempre hay que ir al psicólogo. O con una amiga como Ángeles que te habla y te levanta. Arriba, arriba. Perdón, pero así, así conmigo. Me dice, estás deprimida, levántate, y nunca le quería perder que esté diciendo usted, Nicolás, tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos también. Ay, qué. Esa es la que les hablo muy temprano. Bueno, nosotros nos juntamos con personas que también están depresivas, y en vez de ayudarnos, nos hunden más. ¿Hay algún número donde podamos llamar? Porque el tema de la depresión puede caer en un suicidio, y no es broma, suena fuerte, pero ¿hay un número donde podamos llamar en caso de estar en crisis o en una situación compleja? El 075 es el teléfono de intervención en crisis del DIF, donde te pueden proporcionar todos los números o lugares donde tú puedes ir a recibir ayuda. Lo que tú estabas comentando de que no te levantabas, que te podías quedar en tu casa sola porque estabas en paz, tú tienes que celebrar contigo mismo. La persona más importante es uno. Si no está tu familia, si no te vas a reunir con alguien, tú haces una cena pequeña para ti, para tu hijo. Una familia se compone de dos a más personas, pero tú eres tu propia familia también, tú cuentas. Celébrate, haz tu fiesta, y no estés haciéndote pasar por víctima, ¿no? Sino simplemente goza y agradece todas las cosas que te ha dado estos años. La vida misma, no vea lo malo, sino vea todo lo positivo, porque desde el punto más importante es que tenemos vida. Claro, Yanela, o viviendo y queriendo tener lo que hay en Facebook, porque de repente todos subimos las fotos más bonitas del pavo, de la mesa, del montón de gente, pero realmente todos sabemos que no es así. O sea, tomando más bonito, quieres que vea lo mejor la gente de ti. Así que, ahora sí que pases una feliz Navidad en paz, como dices tú. Ay, yo no subo las fotos del pavo y de lo que me como, porque luego dicen, mira, aquí trago una. Yo la verdad, yo sí sufrí, ahorita que lo estaba comentando, yo me acuerdo que sí, hace como 3, 4 años ya como que me cambió el chip. Yo sufría mucho porque mi familia era muy grande, desde que estaban mis abuelos, eran los hermanos, los tíos, los primos, éramos, son, o sea, muchísimos. Y después de que eran mis abuelos, como que poco a poco aparte te casas, creces, cada quien, los primos ya se casaron. Y se va haciendo, o sea, mi Navidad que era de 20 y tantas personas, ahora es mis papás, mi marido, mi hermano, yo y algunos amigos, o sea, pero o sea, súper chiquitos, o sea, realmente mi núcleo se volvió mucho más chiquito y yo me deprimía, porque para mí era la Navidad, ay, con toda la familia. A mí me pasó igual. Pero realmente... Me pasó igual, éramos como 25, 30, y ahora pues obviamente todos crecen, tienen sus familias y nos corren. Igual también, o sea, terminamos de ser así, así. A mí me pasó que yo me amargué en la Navidad, o sea, una Navidad que literal me amargué así de que, pues quieren cenar, porque era el karaoke, la cantada, no sé qué, y que acabamos de cenar y ya, ay, no, qué sueño, qué pesado, qué pesadez, y a dormir. Pero después te das cuenta que pues hay que seguir la vida y hay que, como dicen, así, creces y pues los hilos se van para allá y para allá y tu familia empieza a deshacerse. O sea, no deshacerse, porque cada quien hace su familia. A crecer. A crecer, mis primos, éramos así. O en algunos casos, ¿sabes qué pasa también? Que es súper estresante. Por ejemplo, en mi casa a veces digo yo, y Navidad es bien estresante. Ya quiero que pase el día de Navidad, porque tienes que correr, ya sabes, porque tienes que cumplir con la suegra y tienes que cumplir con los papás y tienes que cumplir. Entonces es una cumplidera, mi hijo de Navidad. Es que, ay, no, yo no. Luego la cambie en el 25 y el 24, muchas familias, ¿no? Yo soy el fera, yo no me estreso así. O sea, va a ser aquí y si podemos ir, vamos allá. Y si no, o sea, la cosa es que los niños, en nuestro caso, que los niños estén trajeros. Sí, claro, pero cuando se siente el papá y luego se sienten también de la otra, ya sabes, dices tú, ay, y si me siento yo, mejor y no salgo. Y luego, una Navidad te toca con nuestra, bueno, otra Navidad te toca con nosotros y así, ¿no? Estamos bien contentos y estamos muy agradecidas de que estés hoy aquí. De verdad, nos fuimos de una para cerrar este programa. Ya vieron toda la información que tenemos para esta Navidad. La próxima semana estaríamos festejando Año Nuevo, pero esta semana hay que disfrutarla, hay que vivirla en paz, hay que estar tranquilos. Nuevamente, gracias, gracias a ustedes por estar todo este año con nosotros, por este día venir aquí a hacer el programa. ¿Algo que quieras agregar? Sí, celébrate. Si hoy no vas a estar con alguien importante, que tú vas a sentir esa ausencia, ponlo en tu corazón, ponlo en tu alma, ahí está. Lo más importante es que esté aquí y que tú hagas lo esencial, disfrutar y tener paz. Ahí se entiende. Todavía también, qué bonito. No se depriman, no se depriman, sean felices y gracias a ustedes también por vernos, apapáchense. Apapáchense, quédense mucho. Hasta luego, seno en rico, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Los queremos! ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!